ante la Asamblea, ante la Comisión del Ambiente. Vamos a gestionar una visita a la Comisión del Medio Ambiente para presentarle una denuncia sobre la situación en el exterior y solicitar que se presenten al terreno, que constaten los daños ambientales, los delitos ambientales y que procedan a fiscalizar el cumplimiento de las funciones del Marena, de la Procuraduría Ambiental y de todos los responsables en este deterioro ambiental. Se habla de Bozahua, pero aquí también se habla de 500 manzanas. En general se habla de las áreas protegidas. Estamos hablando de las reservas naturales, las áreas protegidas. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas Joven Siglo XXI cree que colapsó. Ha colapsado y se requiere de cambio de funcionario y se requiere de una aplicación de la normativa ambiental nacional. Aquí también en la minería artesanal está contaminando los acuíferos. La minería está contaminando, las aguas, el consumo a los pobladores llega contaminado, provoca enfermedades en los niños, en los adolescentes, en las mujeres embarazadas y son asuntos que deben de ser atendidos rápidamente por la Comisión de Medio Ambiente ya que los funcionarios no han cumplido con sus responsabilidades. ¿Nombre y cargo? Raiti Juárez, Coordinador de Joven Siglo XXI y el Movimiento Ecológico por mi comunidad. Gracias.